Carlos de Fernela Bardini, director de consultoría del Programa de Desarrollo Institucional Municipal del Gobierno del Estado. ¿Puedo decir qué temas están tocando? Se viene a trabajar de manera conjunta con el municipio, se va a establecer un plan de trabajo a efecto de diseñar un programa municipal de la prevención de la violencia y la delincuencia. Se llevarán a cabo una serie de sesiones quincenales, estamos hablando de aproximadamente cuatro o cinco sesiones y en un plazo aproximado de 90 días pretendemos tener ya ese documento que sirva como guía para el gobierno municipal de cómo poder realizar una serie de acciones que permitan tanto como autoridad dar respuesta a la ciudadanía y cómo podemos involucrar a la ciudadanía para que participe de la mano con la autoridad. Y en su momento ya cuando se empiece a hacer el trabajo de campo involucrar a la ciudadanía. Ahorita es ponernos de acuerdo, mostrarles cuál va a ser la metodología para que ellos lo conozcan, lo empiecen a desarrollar y nosotros venimos a activar para que el municipio lo pueda implementar. Y hoy en día lo que se busca es ver la raíz, ¿no? Cuáles son el origen que está causando este tema. Y le comento, en un plazo aproximado de 90 días buscamos que se tenga ese programa que sin duda alguna le servirá de mucho al municipio para poder alinear sus políticas internas. Muchas veces se realizan grandes esfuerzos pero aislados y eso trae como consecuencia que los resultados no sean los óptimos. Lo que ahorita buscamos es alinear precisamente el esfuerzo que hace la autoridad municipal, su conjunto, ayudar como parte del gobierno del estado y aquello que no pueda cubrir ni el municipio ni el estado, pues pedir el apoyo de la federación.